La idea, el objetivo es que sea un lugar de inclusión digital abierto a la comunidad, no solamente a las personas quienes utilizan las instalaciones, que ellos son la prioridad, pero también la idea es que podamos incluir a la comunidad en su totalidad. Recibimos con mucha alegría y con mucho orgullo el hecho de que se hayan acordado de nosotros cuando se habilita por primera vez en todo el país, señor Intendente, y lo felicito por la iniciativa, de que usted haya tenido el coraje de poder armar un infocentro comunitario en una especie de casa de acogida o lo que nosotros llamamos en Montevideo los refugios. Pionero en el país y lo vamos a hacer público a través de nuestra red, porque nos parece que es un lugar sumamente atractivo y seductor para que las personas en situación de precariedad puedan tener acceso o arrimarse a la tecnología o a la herramienta digital. Quiero agradecer a Antel por la donación realizada. Estamos hablando de cinco equipos informáticos que van a estar a disposición de aquellos salteños que concurren a este refugio, que va a estar a disposición de la comunidad. Aquí muy cerquita tenemos un centro escolar, la escuela número 5 aquí del cerro. Tenemos otras escuelas también en la zona. Tenemos también un liceo, el liceo número 2, que está muy cercano aquí al refugio. Es decir que potencialmente este infocentro comunitario puede desempeñar, cumplir una actividad trascendente en toda esta zona, una zona muy poblada. Y es una forma también de lograr inclusión. Es una apuesta también a generar oportunidades. La tecnología bien utilizada es un elemento importantísimo para el conocimiento. Así que creo que por todas estas razones agradecer una vez más a Antel. Y que esta experiencia, este primer infocentro comunitario que se instala en un refugio, tenga otras experiencias en otros departamentos, en otras ciudades. Que aquí mismo nosotros también en Salto, que este sea el primero, pero no el último. Y bueno, simplemente aquí en más lo que pretendemos es que el ciudadano, el salteño, venga, concurra, lo utilice. Y bueno, tenga al alcance de la mano una información que le va a ser útil para quienes estudian, pero también para su vida diaria.